Ayúdanos, ¿cómo están? El día de hoy voy a estar depurando todo mi maquillaje y la verdad es que lo quise dejar tal cual como lo dejé la última vez para que ustedes puedan ver esta realidad así que sin tanto bla 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 ¡Vamos a comenzar! Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal y no sabes quién soy, yo me presento, soy Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo, hay un botón que dice suscribirse que le piques al botón de la campanita para que YouTube te avise cuando suba video nuevo ¿Y qué creen? Ando bien contenta porque por fin tengo un código en Rappi ¡Ay! Me siento bien importante, tengo código en Rappi y es el código Nuri Se los voy a estar dejando aquí abajo por si acaso Y es que Rappi va a poder llevarte hasta la puerta de tu casa, el súper ¡Ay qué padre! Y también si tienes algo de antojitos o si tienes hambre si quieres ver Netflix, si quieres estar comiendo y no quieres salir de tu casa pues te lo va a poder llevar hasta la puerta y sin necesidad de salir así que bien padre, bien rápido desde la app con el código Nuri y si eres nuevo vas a poder encontrar una ruleta que te va a salir para encontrar muchas promociones y recuerden que también en diferentes días tienen promociones así que atentos también a mis redes sociales que les voy a estar dejando qué promociones hay en ese día y ahora sí vamos a empezar con esta depuración que la verdad siento que va a estar buenísima ¡Holi, güey! Tengo una caja de Shein por aquí vacía completamente para poner todos los productos que vamos a ir sacando así que acompáñenme ya de aquí en adelante no me van a estar viendo vamos a ver el mugrero de mis cajones y todo lo que tengo que sacar para poder hacer espacio y meter más cosas, ¡qué buena falta! ¡Primer cajón! ok, en el primer cajón encuentro cosas como estas que por cierto, esta es de Casetify pero pues ya, pues este ya no va conmigo con mi celular, que no va conmigo pues la verdad es que va conmigo pero bueno, vamos a ponerlo en la caja y bueno, este sí este es uno que yo compré fue el primer que compré esas son algunas cosas que son para pues nada que ver aquí, ¿verdad? ching, no les digo ok, labiales de Sigma y la verdad es que este es Liquid Lipsticks y esos están muy bonitos ni siquiera los he usado los voy a guardar, me encantan pero estos sí, no los uso y... híjole, déjenme ver porque siento que esos son de los que a mí me gustan sí, miren están bien padres porque te los pones y le das color como que a tus labios yo creo que voy a quitarle la caja voy a sacar las cosas de aquí para poder usarlos porque esos se han vuelto mis favoritos vean están bien padres estos son de la marca Buxom vean qué bonitos están o sea, es que los veo dentro de la caja y digo no no los uso están nuevos no sé ni qué onda uy este podría ser de mis favoritos así que bueno esos habrá que tenerlos en otro lugar aquí tengo algunas cosas de Milk y déjenme ver esto es un matcha que es para limpiar es un limpiador pero creo que esto lo vamos a tener que sacar porque nunca lo usé y no quiero que las cosas se echen a perder este es un pigmento para los ojos pero está demasiado bonito el color entonces este sí lo vamos a guardar este es cream es el color cream y es un lip color vamos a ver qué tal y este se ve de esta manera uff no, pues es que es de mis tonos favoritos entonces pues no, no sale no sale, no sale hay pigment la verdad es que esto ni siquiera sé si lo he probado ni siquiera sé qué es es un pigmento para los ojos uuuh ok es como una uff vean eso ala no pues no, esto no lo saco ni de chiste creo que lo voy a sacar pero de aquí ok este es un rubor supongo es un make up lip and cheek ok vamos a abrirlo para ver qué tal es este de por aquí vean está nuevecito y estos en crema duran muchísimo entonces bueno de aquí creo que no estamos siendo nada eficientes este es un brow hell y estos tonos no son mis tonos en definitiva a lo mejor este que es el color green miren qué padre está esto ok este sí puede ser mi tono pero el otro es muy claro así que lo vamos a sacar de aquí es más voy a sacar esto de aquí de la caja también hacen mucho bulto y este nuevo lo vamos a sacar posiblemente podamos hacer una rifa después de esto aquí en youtube ahora aquí tengo muchos muchas cositas de color pop esta la verdad no la uso esta tampoco hay tonos que no utilizo y otros que sí por ejemplo este azul está muy bueno este verde nunca lo he usado casi pero vamos a dejarlo lo voy a dejar aquí y estos dos que son de la línea de Becky G sí los voy a sacar así que pues bueno para afuera ahora aquí tenemos algunas cosas esta es de la marca Lure son máscaras para pestañas igual de este negro intenso jacal este es de argan yo creo que me voy a quedar solamente con el de argan y con el de mamey y aquí tengo un corrector de smashbox ahora déjenme ver si esto sirve si no para tirarlo a la basura déjenme ver la consistencia de esto porque ya tiene bastantito no sí está muy muy bueno no sí 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 funciona muy bien entonces esto lo vamos a guardar este lo vamos a sacar y aquí tenemos algunos labiales de lime crime vamos a ver qué tal déjenme ver si me voy a quedar con esto este color naranjita son como muy transparentosos no sé si ustedes alcancen a apreciar esto se ven un poco transparentosos entonces se me hace que no me voy a quedar con todos este sí me gusta muchísimo y vamos a ver qué tal este que es como un mob yo creo que no me voy a quedar con estos dos y vamos a depurar entonces ahí está más o menos bueno ahí va nada que ver esto pero los tonos miren aquí tengo algunos labiales de la marca Lure también completamente nuevos yo creo que me voy a quedar nada más con estos dos y voy a sacar estos dos será que soy eficiente así ya empecé a ser más eficiente espero que sí ok acá también tenemos de la marca It's Rocher tenemos algunos bálsamos labiales este es de coco de vainilla de maguey y de frambuesa voy a quedarme con el de frambuesa y con el de coco voy a sacar estos dos y esta crema de It Cosmetics es buenísima así que la vamos a dejar ahora por acá atrás también tengo algunas cosas que son algunos delineadores de la marca Tarte que nunca usé así que sin ver lo voy a sacar este de MAC lo voy a dejar nada más déjenme ver ok esto es de la marca House Labs y este lo compré para hacerles el video pero la verdad es que nada más lo voy a guardar por eso porque sí me costó algo y digo de la marca Melt vean este iluminador no sé si alcanzan a apreciar pero yo creo que lo voy a sacar voy a hacerle el swatch bien lo vamos a sacar tenemos bastantes iluminadores y este no se alcanza a apreciar tantísimo está muy bonito es muy sutil es de muy buena marca pero lo vamos a sacar también ahora díganme si no les molesta que estén algunas cosas usadas si no mejor no hago ese sorteo más que con las cosas nuevas y las usadas las puedo regalar pero díganme qué opinan mientras voy a acomodar aquí y obviamente al final ustedes van a ver cómo es que se va a ver todo esto ok vamos con el cajón número 2 y este se ve de esta manera ok aquí tenemos unas cosas de la marca Isdin creo que así se llama y tenemos aquí unas bases de la marca Lure que la verdad están muy buenas pero creo que ya dos son muchos Nude Beige y Natural Beige creo que me voy a quedar con el Nude Beige y esta la voy a sacar porque tengo otra en uso esta es de Huda Beauty esto es como para que te dé brillito en las bras jesús ok vamos a ver qué es porque ya se me olvidó es un highlight oh my goodness oh my god cómo me quito esto necesito necesito algo esperen amigos o sea too much ok too much con esto me veo bien bronceadita y aparte es como para darle color bueno ok aquí tenemos un perfume de la marca Yves Rocher pero esto me puede servir para algún regalito mi perfume favorito de YSL que nada más lo compré para cuando viajo este es un productor solar del 50 de esta marca que es buenísima pero esto lo voy a guardar porque es en polvo o sea te lo puedes aplicar después y obviamente es un protector solar normal y este es Fusion Water no irrita los ojos etcétera trae protector del 30 luz azul ay esto es muy bueno no todos no todos traen este de luz azul así que bueno eso se lo vamos a guardar obviamente que es una muy buena marca ahora aquí tenemos puras paletitas pequeñas de Huda Beauty así que obviamente estas también no van a salir creo que nada más es de reacomodar de la marca Tarte de la marca Ciate estos son de Huda Beauty y estos son como labiales humectantes entonces lo voy a poner acá arriba donde hay algunos labiales humectantes miren aquí a un lado con la marca Milk estos yo siempre dije si si algún día hago un maquillaje con colores raros y me pongo el rímel de estos colores y se sabe muy padre pero seamos sinceros no lo estoy haciendo y no lo voy a hacer y se pueden echar a perder entonces mejor estos van para afuera sigo siendo eficiente Liquid Glass este de Farsali son serums con ácido hialurónico no sé qué hace aquí ok esto definitivamente va para afuera uy estos rodillitos son buenísimos fríos estos de la marca It Cosmetics Primers Farsali uy con oro y también este es de Farsali ok esto no sale ni para nada esto se queda aquí de Huda Beauty también tenemos este o sea déjenme ver si este es más claro que el otro Nuri con cuidado que no te vaya a pasar como en el otro este no sale ok Eva Eva lo siento ok este es más líquido creo que lo uuuh uuuh ok creo que voy a sacar este que es más oscuro y este me lo voy a quedar aunque bueno con este me puedo broncear ok no, no van a salir no van a salir esto de Huda Beauty pero se ve preciosísimo se ve súper bonito no sé si alcancen a notar creo que no se alcanza a notar bueno bye bye pores este es un blush y este también es de It Cosmetics para cuando se me acabe ahora aquí tengo un pequeño mugrero y eso está muy mal porque no sé que hace este liquid lipstick por aquí si tengo el espacio para ellos todos estos yo no sé también que hace este por aquí o sea Nuri que buena era esa como todos estos son delineadores de colores y que traen también brillitos aunque también no sé que hace aquí otro otras cosas que nada que ver como basura y estos son de NYX que están buenísimos entonces bueno aquí tengo de la marca Naturon tengo de la marca Diamond tengo de Magic Marbell y obviamente de Urban Decay Ligas que no sé para qué me van a servir pero ok esto lo vamos solamente a reacomodar aquí hay algo también de MAC vamos a ver si esto sirve porque y está muy bonito el color es un color café está buenísimo tiene algunos destellitos no sé si alcancen a ver nice ok todos estos son delineadores así que ya sabemos que aquí hay un lugar para los delineadores de colores ok muy bien por acá tenemos de Revlon tenemos este es para definir la ceja pero yo creo que lo vamos a sacar lo vamos a poner en la rifa las máscaras de pestaña de prosa que son los de fibra y maxi volumen voy a sacar el de fibra aquí también tengo uno de Tarte vamos a sacarlo este es de Sigma y este es para la ceja de hecho aquí hay productos para la ceja Brow Precise que también trae fibras este es de Maybelline y aquí también tengo el Better Than Sex bueno tengo productos aquí de todo entonces aquí van a ser como de la ceja y Rimmel creo que aquí arriba no tenía eso miren aquí hay unos Rimmels y es en la sección que nada que ver entonces vamos a ponerlo junto con los Rimmels ahí está y ok solamente es de reacomodar estas cajitas de por aquí y listo ok este cajón me es muy especial yo no recuerdo si habían visto ya este cajón antes pero todo este cajón es de la marca Benefit saben que me encanta Benefit realmente no creo sacar nada de aquí voy a ser muy sincera este es como que mi talón de Aquiles y pues no no voy a sacar nada de aquí porque todos estos productos me encantan y me fascinan entonces I'm sorry así se queda vamos con el siguiente ok aquí sí creo que van a salir cosas y aquí tenemos una paleta de Urban Decay tenemos estas pestañas las vamos a sacar estos productos de Stila que están buenísimos buenísimos son glitters me encantan y estos productos de de oh estos también son de Benefit solamente que no sé cuál sea mi color así que vamos a ver este es el número 3 híjole es que estoy apenas checándolo en el mi rostro a ver espera me voy a quedar con el 3 y con el 4 porque el 3 es mi color ahorita y a lo mejor ya bronceada el 4 me queda mejor entonces el 5 lo vamos a poner en la caja calcetas de Benefit y algunos productos de Huda Beauty que no saqué porque estos labiales me fascinan y me encantan aquí también tengo algunas pestañas de Huda que realmente las pestañas nunca están de más los correctores de diferentes tonos porque luego me sirven para otras cosas y los polvos entonces esto nada más lo voy a reacomodar y veamos por acá tengo estos productos este es el Go Go Tint de Benefit yo no sé que hacen cosas aquí de Benefit uy no las cosas de Benefit van en Benefit así que vamos a ponerlas en el lugar donde pertenecen y aquí tengo estos productos de L'Oreal de Revlon y nada más ¿verdad? ok estos tonos me gustan muchísimo entonces yo creo que con estos me voy a quedar porque si son uno de mis favoritos yo creo que este sí lo voy a sacar este también lo voy a sacar y me voy a quedar con estos de por aquí así que ya le dimos un pequeño bajón ahora aquí tenemos puros productos en delineadores productos de Jumbo Pound de Knicks y esos me sirven como pre-bases así que estos siempre son como un sacapuro lo voy a dejar y lo voy a mantener tal cual así que vamos a reacomodar aquí un poco y ahorita regreso ok vamos por acá y este cajón es el cajón de las pestañas aquí solamente creo que tengo que reacomodar un poquito mejor para que esto se vea bien tengo pegamentos y cosas así entonces vamos a reacomodar y creo que esto se va a ver mucho mejor ok vamos con este cajón y aquí realmente tengo bueno un espejo que esos espejos me gustan mucho así que estos no los voy a sacar déjenme me ok aquí son muchos productos nuevos tenemos aquí crema de manos de Arnica de Yps Rocher vamos a sacar esta exfoliante y aquí dice bueno que son de Arnica crema mani hidratante y mani sublimatriz embellecedora esta para qué bueno vamos a sacar este nos vamos a quedar con una son demasiadas cremas Nuri recuérdalo esta es para los ojos tratamiento nocturno de Lebel estos son muy buenos vamos a ver esta es de Mary Kay vamos a ver a que tal huele uy creo que este huele rico uy huele muy rico pero la verdad tenemos muchos perfumes por aquí así que también lo vamos a sacar ya se va llenando la cajita ahora aquí tenemos algunas bases de It Cosmetics y estas son Medium Nude si acaso vean lo único que voy a hacer es probarlas para ver si son alguno mi tono y si no lo voy a sacar pero tal cual están nuevas vean por eso no sale ok creo que ese tono si está muy bueno este si me gusta que es el número 215 y el Medium Shell creo que estos ambos están muy buenos pero creo que este lo voy a sacar así que me voy a quedar solamente con una aquí tenemos setting sprays de la marca Gerard Cosmetics están bien bonitos los botecitos pero creo que me voy a quedar con uno nada más y el otro va a salir este es un dry shampoo siempre son bienvenidos y este te ayuda a que tu cabello se vea como es de la marca Orif y es como un mousse capilar así que estos siempre para los viajes son muy 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 buenos ok de la marca It Cosmetics aquí tenemos un polvo transducido Bye Bye Pores lo vamos a guardar y todos estos labiales la verdad me gustan están muy bonitos aquí se ven muy bien estos de Bare Minerals esto ya esto ya va esto va a la basura ok y aquí tenemos algunos liquid lipstick y aquí hay muchas cosas bastante nuevas y bastante del año del hace mucho bálsamo mani antifredo de Arnica condiciones extremas no voy a hacer no voy a hacer ahorita con eso de que pues con con tanto uno que se echa hay que vamos a reacomodar aquí a ver que más tenemos paletas la paleta Honey nueva tenemos la paleta de Mary Kay esta de Bioderma que es buenísimo y esta paleta que en algún momento les dije que es una de mis favoritas así que lo vamos a dejar ahora aquí tenemos un montón de setting spray que nunca están de más así que amigos I'm sorry aquí los voy a dejar porque esto es valioso al igual que esta paleta este que es un face primer este también uno nunca sabe cuándo se van a necesitar así que ahí es aquí tenemos otra paleta la beach la beach y este es eye pencil los eye pencils los tengo en otro lado así que eso lo voy a sacar de aquí y un fijador de urban decay con mi nombre solamente por eso no lo saco entonces lo vamos a poner como por acá atrás porque no hay necesidad y este también es un dry shampoo así que dry shampoo siempre son más que bienvenidos se ve un poco más limpio así que hecho vamos con esta de por acá abajo ok aquí tenemos algunas cosas de la marca Bliss y esos me sirven para cuando me voy a maquillar y son las que ustedes ven que son orejitas y todo ok vamos a ver ah miren aquí tengo también otro pequeño dry shampoo que lo voy a poner por acá ahí está aquí reacomodando ok aquí tengo productos que no sé ni qué onda las paletas de Huda Beauty había unas acá arriba aquí también tengo otra cosa de Huda Beauty que también puede ir ahí arriba ok este de la marca V la base de Shein y base de Huda Beauty que me quedó más oscura y estoy muy sad por eso aquí hay muchos minis este de Bite ya creo que ya caducó déjenme guardar este de Huda Beauty tengo aquí banditas para el cabello que luego me sirven este es para que las piernas se vean más bronceaditas y todo de la marca Sally Hansen que me gusta mucho aquí tenemos un desmaquillante bifásico de la marca Lancome que es buenísimo este es un limpiador exfoliante de la marca Louis ok vamos a ver aquí tenemos algunas paletas de Beauty Creations estas se van a ir ok y aquí tenemos más cosas de la marca Astra que la verdad es muy buena pero creo que tenemos demasiadas paletas ya así que vamos a sacar esta y esta y me voy a quedar con esta que la verdad es muy parecido a todo lo demás pero me gusta mucho Kylie ay esta paleta de Kylie tenemos un montón de tiempo con ella la voy a sacar la voy a sacar no la uso en verdad me gustan más otras paletas que esta así que pues adiós Kylie prefiero la de Astra acá tenemos cosas que no me ocupieron allá de Benefit y esta paleta de puros glitters y otras cosas así que bueno esto siempre sirve de alguna u otra manera entonces la vamos a guardar junto con esto aquí tengo como cosas como para broncear es lo que me estoy dando cuenta esta paleta espejito espejito de la marca MAC tenemos esta paleta uff muy bonita muy completa aquí se queda vamos a ponerla aquí abajito y también de híjole estas no puedo amigos estas son las de Benefit pero me encantan porque traen hula y siempre hula es necesario en mi vida no voy a hacer que se me acabe ahora tenemos aquí este iluminador de la marca Dermablend está nuevo es como un color rosita que me encanta pero bueno prefiero creo que a veces también ay bueno es que estos duran mucho más y luego le pones arriba ok me lo voy a quedar luego pones arriba los que son en polvo y duran un montón ok voy a seguir acomodando por aquí de la marca Bliss tenemos un toner y todo que esta marca es buena híjole vamos a sacarlo no me lo voy a poner y no quiero que se echen a perder vamos a guardarlos eso si me lo voy a quedar porque son parchecitos para los ojos pero bueno eso si me lo quedo esos son pads que son lavables y con eso te puedes desmaquillar así que también eso me lo voy a quedar de igual manera esto vamos a ver esas pequeñas cosas estos minis que están preciosos pero tienen mucho tiempo yo creo que esto ya van para la basura este es de la marca Givenchy este es de la marca Peter Thomas Roth es un primer este de la marca Stila está precioso así que me lo voy a quedar de level yo creo que esto ya tiene bastante ya ya tiene mucho ya no pinta perfecto a la basura estos son uy estos ya ni tienen estos son para cuando aromaterapia de hourglass yo creo que esto ya lo voy a tirar tiene mucho tiempo bueno la aromaterapia no de cover fx este era un iluminador no ya lo voy a tirar vamos a ver si esto todavía sirve de la marca Stila uff si precioso ok aquí ya hicimos un bajoncito y tenemos como que más espacio para ir acomodando vamos a ver aquí abajo la paleta de Essentials de Sigma tenemos aquí algunas paletas también de la marca Stila hay mis cosas de It Cosmetics y las brochas de Stila que están buenísimas buenísimas entonces para cuando haga como una depuración de brochas aquí tengo ahora aquí tenemos algunos perfumes que realmente no lo voy a poner tengo demasiados así que los vamos a sacar esos son de It Rocher están buenísimos pero Nuri vamos a ser muy sinceras no los vas a usar así que vamos a sacarlos más brochas cosas de Benefit oh Benefit ok ahí se quedó y más brochas y esto bueno esto es de mi de mi eyewatch entonces vamos a solamente reacomodar por aquí ya sacamos algunas cosas ya limpiamos depuramos y por último veamos aquí tenemos algunas cosas para depilación de la marca Flawless que la verdad sí me gustaron así que lo voy a dejar algunas cosas que me han mandado de que porque no vien esto yo creo que ya el bleach adiós así que lo voy a tirar esta es una funda para almohada y uff 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 a ver déjenme sacar esto bien de aquí la vamos a regalar la vamos a regalar muy bien Nuri sigue siendo eficiente saca saca la vamos a regalar son de Sigma pero pues ya adiós la vamos a regalar uy está bien padre pero ya la vamos a regalar porque no te las has puesto Nuri se o sea uff cápsulas capilares ok Nuri no te las has puesto este iba a ser un video ya se me daré echado a perder bye o sea eran unas como esto esto que es cajitas que son de esmaltes que yo creo que ya están más caducados que mi alma no a lo mejor esto lo puede servir a mi amiga Chelly porque estos son para luz ultravioleta esto es demasiada caja para esto uy Nuri Nuri andas guardando cosas así en cajas miren y eran estos los vamos a poner aquí le voy a preguntar a mi amiga Chelly si los ocupa y se los vamos a dar de tacha de water cream oh este es buenísimo este aquí se quedó y un cepillito de esos que son para viaje buenísimo también ok no lo vamos a dar ok ya saqué bastante de aquí no me van a decir que no quedé con solamente unas pequeñas brochas y esas brochas las vamos a poner donde hay más brochas claro y esto ah miren aquí más brochas ok esos son puros delineadores eso lo tengo que checar mejor ok ya todos estos ya quedaron hay cosas que no guardé espérenme corten hay cosas que no guardamos así que puedo meter más cosas tengo más espacio vean esto mucho más espacio bueno esta es la cajita de Pandora mía y se ve acomodado ok vámonos para aquel lado bienvenidos a el otro lado de los cajones vamos a ver por aquí tenemos también puros delineadores y estos Hi-Fi Shine que nunca me puse así que vamos a depurarlos solamente me voy a quedar con los colores que siento que sí me voy a quedar hay otros colores que digo Nuri sé muy sincera no te los vas a poner unos que sí te pueden sacar de apuros para ciertos tutoriales pero pues otros no ok vamos afuera todos estos que la verdad solamente tienen como que un swatch estos son raros entonces yo creo que eso sí todos estos van para afuera aquí tenemos algunos productos de Dabalash que me voy a poner así que esto lo voy a poner aquí úrgeme que me ponga eso ahora tenemos aquí algunas cosas de Make Up For Ever entonces yo creo que con este lo vamos a sacar aquí tenemos más cosas de Urban Decay en cajita ok bueno creo que esto está nuevo así que adiós híjole me cuesta tanto Vice Junk Show híjole es que estos están padres porque quieran que no a lo mejor a veces a uno les puede servir para X o Y uy qué hago qué hago pero es que no los he tocado y a que mejor alguien los tenga este que es Gold Mine es de color bueno este sí me lo voy a quedar que es como color oro y todos los demás para afuera delineadores obviamente los mejores son los de Urban Decay están buenísimos esos productos son de Bisú me encantan ahora aquí tenemos Lip Gloss de ay de Too Faced Creamy Oil Lip Gloss saben que no uso Lip Gloss entonces pues para afuera para qué te haces Nuri estos cajitos están nuevos los Lofi los voy a sacar Lip Mousse ya guardé unos que son como Lip Mousse todos están nuevos si acaso nada más se les dio un swatch bye bye amigos adiós ok muy bien Nuri muy bien vamos muy bien miren excelentes espacios para poder meter más cosas vamos a la siguiente cajón uy esas cosas de la marca Caja Beauty están buenísimas ok aquí creo que no hay tanto que sacar aquí creo que nada más tengo un poco más de mugrerito esta es la de Jackie que está muy bonita esa sí me la voy a quedar y ok cosas de mi cámara que uno nunca sabe mascarillas bueno vamos a sacar tengo muchas y algunas de las cosas con las que yo cuando viajé fui a a Nueva York y esta es también de Nueva York entonces esto se va a quedar que es de Ipsy a ver acá atrás hay algo esto es un termo mmm eso lo tengo que sacar y ponerlo en otro lugar o sea en mi cocina muy bien o sea ya tenemos más espacio esto ni lo usamos pues esto aquí va a quedar listo perfecto ay ay mis destos mis destos mis destos ok este cargoña está un poco más vacío y estas son blush babe de LA girl vamos a ver uy uy que bonita no miren aquí hay más de Urban Decay que se puede ir a la caja de Urban Decay bases de LA Girl de It de It Cosmetics esta ya está echada esta ya está echada a perder esta no ok esta es de Hourglass esto va a la basura algunas cosas de Time Wise de Mary Cakes están buenísimas esto todo es de MAC así que esto si lo vamos a guardar ya aquí atrás no hay nada se conserva y esto pasa para allá atrás no tengo algo como de donde están las bases miren aquí tengo más espacio y puedo ponerlas en la orillita ok y esta puede ir paradita para acá y aquí hay mucho espacio muy bien ok aquí tengo algunas cosas que todos estos productos son de la marca NYX que me encantan son los Liquid Suede en bebés estos todos son brillos estos eran mis labiales favoritos de la marca Jordana los voy a sacar adiós a ver por acá que tenemos productos de ceja de Benefit estos de L'Oreal están muy buenos entonces que estos productos solamente están como mal encaminaditos aquí no iban pero no hay más espacio y por acá que tenemos individuales ok este negro nunca están de más estos ya los voy a sacar bye 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 van para ustedes miren unos están hasta nuevos unos si acaso tienen algún dedito estos no 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 para qué me lo voy a quedar si acaso me voy a quedar con estos dos que me gustaron los tonos y bye ya los hicimos otra caja vamos con el siguiente cajón que no puedo ni abrir bien pero son más mascarillas que van para ustedes vamos algunos productos de Mary Kay el Eye Bloom de Beauty Creations vamos a ver que bonita pero va para afuera tenemos muchas alguien le va a hacer mejor provecho eso está nuevo es Blush Cleaner Makeup Finish Spray de Mary Kay esto también lo voy a guardar y estos también son Finish Spray para rostro Fix and Set Makeup no estos si me gustan de LA Girl se van a quedar aquí junto con estos y vean aquí había otra repetida y eso es un Highlighting Contour también entonces también van para la caja ala esta caja ya se llenó ahora esos últimos cajones son del terror y me refiero porque son las cosas de Halloween y ya no puedo ni siquiera pasar todo esto es lo de Halloween que no voy a poder sacar ok déjenme ver que más hay por allá abajo que ni siquiera yo recuerdo ni que hay y no sé cómo lo voy a hacer porque tengo tantas cosas por aquí demonios aquí se hay que depurar otra vez ok amigos veamos y la última Jesucristo ok pues a seguir sacando ya solamente nos queda no sé ni cómo me escuchan me oyen me sienten nos quedan estas dos últimas cajas cajones digo vamos a ver qué saco de aquí oh cielos pensé que ya estaba por terminar ok amigos después de esto me merezco un descanso ok agarra la cámara como vlog así que disculpen si ven como que se mueve muchísimo pero la traigo cargada en la mano aquí traigo más cremas amigos estas van para ustedes bye estas también van para ustedes ni siquiera se está enfocando hello ok vamos a ver van para ustedes ahora esto siempre es necesario estos son para cuando se te ahí con el tacón o con el tenis y así siempre son necesarias este tipo de banditas así que estas sí las vamos a guardar a ver esto qué es dry shampoo más dry shampoo banditas oh my god cuántas cosas de estas de urban decay voy a encontrar la roche posey esto me gusta oh cielos oh cielos ya no quiero hacer esto amigos disculpen déjenme ver qué más saco por aquí rapidín porque ya en estas dos ya estoy muy can oh my god ok vamos a sacarlas se las voy a dar es más estoy sacando cosas del banco aquí me estoy sacando lo que ya creo ya que va para ustedes oh cielos amigos terminamos este video ahora esto ya ya fue mucho para mí lo haremos después estos últimos dos cajones se irán después lo prometo ya es too much auxilio esto fue todo lo que saqué para ustedes espérense una rifa esto es una buena rifa pero díganme ustedes en los comentarios si la dejo tal cual porque hay algunas cosas que traen como que un swatch o algo les gustaría o solamente dejo lo que está completamente nuevo así que déjenme en los comentarios por favor voy a estar leyendo o si no pues lo que está en casi nada de uso lo regalo por aquí así que ustedes díganme ustedes deciden díganme si no les ofende un poquito que esté como con un swatch y si no pues va para ustedes y si no pues todo lo nuevo también así que ustedes díganme gracias por acompañarme en esto amigos pero ya me fastidié ok ya fue too much creo que que no apesté tanto y bueno no nos espero que les haya gustado muchísimo este video gracias por acompañarme en esta gran depuración espero que este video no se torne tan 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 largo pero gracias por estar aquí conmigo sentí bastante apoyo moral sentí como que estaban aquí decían Nuri sácalo sácalo así que si te gustó no olvides regalarme un like no olvides suscribirte no olvides picar en la campanita para que yo todavía sé cuando suba video nuevo y nos vemos en el siguiente bye